Sus pantelones represento sin condiciones Soy el mismo de hace tiempo redactando reflexiones con honores El tiempo no borró lo que supone Soy el tanque lleno de bombas, kamikaze, antihueones, más acciones Mi gente sigue activa aunque no crea De ese calmo que pronto se sabrá lo que planea Una idea, filosofía de vida aunque cranea Somos los mismos de siempre, nadie más pa' que la vea Así que boom, represento a quien vive en subterráneo Sigo fiel a mi gente a pesar de tantos años No es extraño, el mundo me hizo así cortar el graño El errante está de vuelta viajando como un extraño Es de antaño y fluyo sobre aquel beat que ahora suena El laboratorio fuerte, alejado de la escena La condena, escribiré sobre el tiempo en decena Un respeto pa' mi gente, no voy a cortar cadena La rima es celesta y el odio como influencia Perdido la noche con quimbana, con moneda y un saco de merca La vida no es fácil cuando tiene que vivir Con la envidia en la calle y trato yo la PDI Entiendo la hora, no voy a hablar de mis amigos Uno cuida la espada del otro y así todos trabajamos tranquilos Monopolio, palo mío Hardcore, tu enemigo, mi rima, tu mental suicidio Me gusta herirte lo más profundo que pueda Te volvería hasta el cansancio si lo valiera Podría ser mil atrocidades a tu cuerpo Y antes de que te vayas al cielo, paga en el infierno Podría ser el golpeador masoca de tu cerebro Con el que se volvería loco a violencia en acuerdo En el momento de sentir y ponerme en tu lugar Y me reiría del meao en tu grullín Odio más odio solo salen de mi mente Con varios años encima esto se hizo más fuerte Cuando vi a los que les creía ser inconsecuentes Con la excusa de madurar y ser muy linda gente Un resentido y por qué no Si lo puedo expresar en una canción sin una pizca de amor El prójimo es mi enemigo Y el odio me mantiene activo en este puto mundo en el que vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!